¡Hola, Olita! ¡Hola! ¡Reunión de hermanas! ¿Cómo te va? Genial, me lo paso bomba. No necesito crema ahí. Sí, necesita crema ahí. Estamos buscando a un paisajista profesional que le meta mano a nuestros setos. Seguro que de tanto recortar setos ajenos te habrás puesto atada duro. ¿Te has pasado de guarrilla? Perdona, me he dejado llevar. ¡No! ¡Mamá y papá han vendido la casa donde crecimos! ¡Tendríamos que haberlo alberjado! Solo os estoy pidiendo que recojáis vuestro dormitorio. Váyatela. Es una pena que nunca celebraras aquí una noche especial. No podemos hacer una fiesta. Te divorciaste hace dos años. Ya es hora de que vuelvas a estar en el mercado. Deja ya de picarme. Nos queda mucho que hacer. Invita a ese vecino tan mono de nuestra calle. ¡Hola! ¡Hola! Soy Maura. Yo, James. Solo quería saludar. Ya está. Sobra bastante teta, pero tampoco me queda mal. Está al revés. No entiendo este vestido. No para de salirseme la pera por un lado. Pero me va el rollito este de los flecos. Oh, así mejor. He estado pensando... ¿Por qué? ¿Puedes no beber esta noche para que yo pueda desmadrarme? Lo haré por ti. Me han dicho que no estamos invitados todos a vuestra fiesta. Es muy triste, hija. Bonito cinturón. Ay, gracias. Sí, enhorabuena por el título de lucha libre. Hay que decirle adiós a esta casa. Mira que lo hemos pasado bien. Los tipos duros como tú son mi auténtica perdición. Mi palabra de seguridad es sigue. Que todo el mundo empiece a recoger y a desalojar la zona. ¿Te has trabado algo? Es la bailarina de mi caja de música. La verdad es que es una melodía preciosa. Y se acaba... Pues no.